Grupo Sion te presenta la historia de la licenciada Dusleni Melgar. Llevo seis años en la empresa y seis meses. Antes estaba en la clínica Urbarí. De esa manera ya vine a formar parte de esta gran familia. El estar en el área de salud y el tener que venirme a un nuevo rubro que era el rubro inmobiliario es algo que siempre lo voy a tener presente. Fueron cambios bien grandes en mi vida. Como muchos llegó a Santa Cruz con la esperanza de encontrar una mejor vida. Llegué a Santa Cruz en busca de nuevas oportunidades, en busca de un futuro mejor para mi familia. Yo vengo de Guayaramerín, del Beni. Al haber llegado aquí a Grupo Sion en mi vida fue algo muy grande porque aprendí mucho a valorar la familia porque esta es una empresa que piensa siempre en la familia. Las alegrías y vivencias que ofrece el Grupo Sion se llevan en el corazón. Una de las oportunidades que yo tuve en Grupo Sion fue el de conocer Argentina en el año 2018. Otras cosas que la verdad me llenan mucho han sido las capacitaciones que hemos recibido, el aprendizaje, el poder comprender y entender, interactuar con otras personas que a veces uno está en el mismo rubro, en la misma empresa, pero no los conocemos. El Día del Niño, por ejemplo, es algo que no se ha visto, creo yo, en ningún lado y se dio aquí en Grupo Sion. Tengo dos hijos, uno ya que es mayor, tiene 24 años, y una niña de 9 años. Ella es la que me acompaña siempre a los eventos por el mismo hecho de que es una niña. Ellos son el motor para mí, mis hijos, mi esposo, tengo el apoyo bastante de mi esposo en todo este tiempo. Esta gran funcionaria busca crecer con la empresa. Seguir apoyando a mi empresa, verla crecer, verla triunfar y sobresalir más allá. La verdad es que eso es algo que yo sé que va a pasar y voy a ser parte de ello en un corto plazo. Ella fue precursora de que muchas personas crezcamos profesionalmente, así que agradecidos con ella. Le deseo que ella siga avanzando y creciendo día tras día en todo lo que ella desempeña y en todo lo que ella se propone. Antes de concluir, quisiera yo agradecer, Ingeniero Mario, la oportunidad que usted me dio de poder llegar aquí, las puertas que usted me abrió de poder estar aquí, en su empresa, en su casa. Y la verdad, eso es algo que yo llevo siempre presente, ¿no? Entonces el compromiso siempre ahí y el agradecimiento, ¿no? A su persona por todo eso. Y decirles a ustedes, queridos colegas, de que sigamos soñando, sigamos fijándonos metas, escalando un año, otro año. Y este PIN de acá podamos sumar más años, porque si yo puedo, tú puedes.